Música Estuvo muy difícil, ya la teníamos difícil, el primer partido nos dolió mucho perder allá en el semán Pero bueno, teníamos esta espinita y gracias a todos, ahora ya nos la sacamos Y ahora hay que esperar al tercer partido, a darlo todo ¿En lo anímico cómo estaban? Porque metiste dos dobles con faltas y Pacho también metió un triple que los levantó un poco Sí, sí, como te dije, estábamos enchufados, teníamos la bronca del partido pasado y queríamos ganar o ganar No existía el perder ni ganar justo, nada ¿Se gana solo con las ganas allá? Se gana con las ganas, también hay muchas habilidades, es un grupo muy lindo Teníamos ese dolor porque practicábamos mucho y nada, al fin se dio Al fin se dio y ahora, bueno, hay que disfrutar y comenzar en el tercer partido Al fin se dio la noche Al fin se dio la noche